Yo tengo una teoría sobre el gran mercado del arte y sobre cómo se generó el Amparte. Y todo esto es culpa de quién, pues de los millonarios. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo quiero hablarte del mercado del arte, pero no del mercado del arte pequeño, minoritario, ese al que estamos acostumbrados, no, no, de las grandes cifras. He trabajado aquí tres décadas y me gustaría decir que este es el momento más emocionante que he vivido, se parece a cuando vendimos en 2004 la primera obra por 100 millones de dólares y hemos vuelto a batir el récord. Y sobre todo quiero comentarte una idea que llevo pensando mucho tiempo, después de muchas lecturas, después de ver muchos vídeos e incluso después de tener muchas experiencias con respecto al mercado del arte. Y es que yo creo que los verdaderos artistas, o sea, los verdaderos creadores del Amparte no son esos artistas que conocemos como Jasper Jones o Damien Hirst o tantos otros que hay por ahí. Yo creo que los verdaderos artistas son los multimillonarios. Pero creo que el arte tampoco tiene que tener miedo al dinero. ¿Qué es un artista? Pues el que crea algo, ¿no? ¿Y quién crea a los Ampartistas? Ellos. Y esto es lo peor de todo lo que yo creo. ¿Por qué los crean? Para fomentar el arte, para hacer que el arte contemporáneo sea cada vez más contemporáneo, sea más nuevo, sea mejor. No, no. Por eso no es. Lo hacen, pues por lo que hacen todo. Para ganar más dinero. ¡Ah, sí, pobre! ¡Arte, pobre! Mira, a ver, te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Los multimillonarios pueden tenerlo todo. O sea, tener dinero es lo de menos porque tienen muchísimo. Así que necesitan tener una cosa que se llaman bienes posicionales. ¿Y qué son los bienes posicionales? Pues eso que hace que te distingas entre los que no tienen ese dinero, esos millones. Un bien posicional es algo único, algo que los demás no pueden conseguir. ¿Y qué es algo que los demás no pueden conseguir y que tú sí puedes conseguir porque tienes mucho dinero? Efectivamente, pues una obra de arte única. Por ejemplo, yo puedo tener un yate o varios, ¿no? Yo puedo tener mansiones, puedo tener en el banco muchos ceros. Pero, ¿yo puedo tener un cuadro de Van Gogh en mi casa? ¿Yo puedo tener un Velázquez en mi oficina? ¿Podría yo tener la colección de los grabados de Goya en mi salón, por ejemplo? Pues a esto es a lo que me refiero. Pero ha ocurrido algo muy importante en el siglo XX y es que todos estos artistas, ya fallecidos, por cierto, o sea, no pueden producir más arte del que ya han hecho. A no ser que lo falsifiquen, que si queréis un día os hablo de los falsificadores. Pero bueno, todos estos artistas ya pintaron lo que pintaron, realizaron sus obras y prácticamente toda, la gran mayoría, ya están colocadas. El famoso cuadro expresionista del noruego Edvard Munch, El Grito, se ha convertido en la obra de arte más cara jamás vendida. Casi 120 millones de dólares, unos 91 millones de euros, ha pagado un coleccionista anónimo en Sotheby's. Así que, ¿qué necesitaba el mercado del arte? Pues nuevos artistas que fuesen además súper famosos, súper conocidos, cuya obra valiese mucho dinero. Pero necesitaban algo más que todo esto, ¿eh? Necesitaban muchísimas obras. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay más multimillonarios. En el planeta Tierra cada vez hay más gente con mucho poder adquisitivo. Y si no, lo vamos a buscar en un momentito en la red. A ver cuántos millonarios hay en el mundo hoy. A ver si esto es muy sencillo. Mira, ¿cuántos millonarios hay en el mundo hoy? Aparece la primera. Más millonarios que nunca. De acuerdo con un estudio de The Boston Consulting Group, hoy hay más millonarios que en toda la historia del mundo. El informe define a un millonario como un hogar que guarda más de un millón en riqueza privada. Hay 17,9 millones de millonarios en el mundo actualmente. O sea, imaginaros, 17,9 millones de millonarios. Con que un 10%, vamos a poner eso solamente, necesite o quiera comprar obra de arte, se necesitan muchísimas obras de arte, pero no obras de arte barata. Porque los millonarios, ¿cómo se van a gastar cuatro duros en una obra de arte? Ellos quieren tener obra de arte muy cara porque tienen mucho dinero. Aquí entra el Amparte y con él uno de los padres de el Amparte, que desde mi punto de vista fue Andy Warhol. Bueno, lo primero que haría es poner paredes en las calles. ¿Y por qué? Porque generaba obras como rosquillas. ¿Para qué las generaba? Pues para satisfacer a ese mercado que quería una obra del gran Andy Warhol. Ya sabéis que las obras de Andy Warhol pues no las hacía él. Tenía un grupo de personas. Él era el que hacía la fotografía a veces o a veces cogía un recorte de periódico, lo que fuese. Y las personas que estaban en su taller pues se dedicaban a producir en serie pues esas obras. ¿Qué pasa? Que generaba muchas obras y todas estas obras se vendían, lógicamente. Pero claro, ¿qué ha pasado con Papi Warhol? Que se murió también. Pero las grandes galerías necesitan artistas que produzcan obras muy rápido. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un artista conceptual japonés que se llama Onkawara que se dedica a pintar fechas en un lienzo. O sea, lo que hace él es durante el día en el que vive, por ejemplo, si vive el día de hoy, pues pinta la fecha de hoy en el lienzo y esa es su obra. Supuestamente no puede pintar más de un cuadro al día. Ya ves tú. Su obra noviembre 8, 1989, por ejemplo, se vendió en 2006 por 310.000 libras esterlinas. ¿Qué pasa con esto? Pues que toda su obra se revaloriza. O sea, ya han creado los multimillonarios o la galería que ha acogido a este señor un ampartista. Evidentemente, el japonés supongo que estará encantado porque, claro, poner la fecha en blanco sobre fondo negro, por ejemplo, eso qué dificultad tiene. Y si encima agarra tantísimo dinero, hombre, lo que está claro es que el arte se ve que no le importa mucho. Yo lo entiendo así. Lo que le importa es otra cosa. Bueno, sabéis quién es Volar, ¿no? El de la Suisse Volar, el famoso marchante de arte. Pues él le compró a Cezanne 250 obras a 50 francos cada una. ¿Por qué? Pues porque Cezanne estaba arruinado. Cuando muere Volar, ¿quién se queda con esas obras? ¿Quién las adquiere? Pues Leo Castelli, que es un italiano, banquero, galerista. ¿Y qué hace con esas obras? Bueno, pues ganar dinero. Hoy día esas mismas obras están valoradas alrededor de 3.000 a 4.000 millones de dólares. Fijaros qué pedazo de negocio. ¿Y qué es otra de las cosas que hace Castelli, por ejemplo? Coge a un artista poco conocido, le da un sueldo mensual y lo que hace es quedarse con las obras o, según contrato, él es el primero que puede pujar por ellas. Además, el que entra a trabajar con Leo Castelli sabe que le va a comprar las obras baratas, las va a poner muy caras. Al artista también le va a convenir porque, claro, su obra se va a revalorizar muchísimo. Y esto, por ejemplo, le ocurrió a Fran Estela, que ahora es súper conocido. Castelli le ofrece a Fran Estela 300 dólares mensuales, claro, durante 3 años, para que se dedique únicamente a pintar. ¿Y qué hace después Leo Castelli? Puede sacar beneficios. ¿Y cómo lo hace? Pues construyendo al artista. Bueno, pero para Ampartista, Damien Hirst, que este vende vitrinas, bueno, él, todo el sistema, ¿no? Vende vitrinas con colillas, obras de estas que hace él de Amparte, vitrinas con pastillas, con medicinas. Bueno, pues estas obras se venden por más de 7 millones de dólares. Los millonarios o multimillonarios dicen, tengo una obra de Damien Hirst en mi casa, mira qué importante soy, que tú no la tienes, ¿no? Porque tú no puedes pagar 7 millones de dólares para tener una obra de arte que es una vitrina con cigarrillos, por ejemplo. La verdad es que conforme voy diciendo estas cosas, voy hablando de las obras de arte de Amparte que se venden por esos millones, me parece todo tan absurdo, de verdad. Y otra de las obras de Damien Hirst que también se venden como rosquillas, de hecho hay hasta lista de espera en varias galerías, que son las obras de los puntos de colores. O sea, él tiene un grupo de ayudantes y le dice que pinten puntos de colores en un lienzo de fondo blanco y así va creando su spot painting. Y además que Damien Hirst se ríe de todo el mundo, es muy gracioso, porque él llegó a decir en unas declaraciones, la persona que mejor pinta círculos para mí fue Rachel. Es brillante, jodidamente brillante. Fíjate, pero no queda aquí la cosa, que Hirst se cree que es el creador de los puntos de colores. O sea, él llegó a denunciar a una subsidiaria de British Airways porque dijo que le había copiado los puntos, porque utilizaron una publicidad en la que aparecían estos puntos de colores. Y él dijo, oye, si los puntos de colores los he inventado yo, ¿en qué cabeza? A ver, Damien Hirst, ¿en qué estás pensando? ¿Es que no has venido a la feria de Sevilla nunca? ¿No has visto los trajes de flamenca? Con un pesito pan los voy separando. A ver si vas a ser tú el que ha copiado eso a otros, ¿no? Cuando se nos acaba el dinero. En fin, la verdad es que es una idea tan simple, tan sencilla, tan banal, que no hace falta copiar nada. Es amparte y ya está. Es que a mí me encanta la feria. Y para potenciar mi teoría voy a dar algunos datos. El marchante de Damien Hirst ha vendido 400 pinturas de mariposas y spin paintings y 600 spot paintings hasta por 300.000 libras cada una. La spot painting más pequeña, que tendría unos 20 por 20 centímetros, se vendió en la propia galería por 20.000 libras. Reproducciones fotográficas firmadas de un spot painting titulado Valium, que tenía una edición de unos 500, se vendieron por 250.000 dólares cada uno. Bueno, pues ahora ponte a sumar. Y es que esto de la amparte ha llegado ya a unas cuotas que son ya no surrealistas. Son absurdas completamente. Por ejemplo, Jeff Koons llegó a hacer una obra que era una pulidora. Es decir, compró la pulidora, la puso en una vitrina y fue prácticamente de la tienda a la galería. Los críticos de arte decían, es que lo ha recontextualizado. Desde luego. Bueno, pues esta recontextualización aumenta esa pulidora en muchos ceros. Vamos, que esto es lo que hizo Andy Warhol con las latas Campbell. Encima, ni siquiera han inventado nada nuevo. Koons también hizo algo muy divertido, que fue una escultura horrible, por cierto, de Michael Jackson. La hizo en 1988 y en una subasta el propietario de una naviera noruega llegó a pagar 5,6 millones de dólares. 5,6 millones de dólares por esta escultura. Pero la cosa no queda ahí. Es que no había una sola escultura. Había tres, tres iguales. O sea, ni siquiera, o sea, la hacen en serie. Una está en el Museo de Arte Moderno de San Francisco y la otra la tiene un coleccionista. Y es que el arte contemporáneo se ha convertido en una expresión del estatus. Parece que la calidad o incluso la crítica de arte está vendida a la parte. Y claro, te convencen para venderte, yo que sé, un vaso de agua medio lleno por 200.000 dólares, por ejemplo. Podéis encontrar muchos de estos datos en los libros de Dom Thompson, que son muy interesantes, los recomiendo. Y también en un reportaje que está por YouTube, lo podéis buscar, se llama La burbuja del arte contemporáneo. Además de en otras lecturas que podáis hacer por ahí o leyendo artículos de este tema. El Amparte es un invento del siglo XX y que en el siglo XXI se está agrandando cada vez más. Lo que pasa es que nadie le había dado este nombre. Yo espero que si entre todos hacemos calar esta idea de que las obras de Amparte no tienen ningún valor económico, que son artes, bueno, ¿vale? O sea, son artes sencillotes, facilón, un tipo de arte que podemos hacer cualquiera de nosotros desde nuestra casa. Creo que de esta manera podremos combatir lo que está pasando. Espero que te haya gustado esta reflexión, este vídeo. Suscríbete, comparte, dale a la campanita, pero sobre todo déjame tus comentarios. ¿Qué piensas tú de esta teoría mía? ¿Crees que llevo razón? ¿No llevo razón? ¿La cosa va por otro sitio? ¿Piensas que los Ampartistas son realmente los artistas del siglo XX y del siglo XXI? Y nos vemos muy pronto. Oye, por cierto, ¿Damián Gels se merece un vídeo o no? ¿Analizo su obra o qué? Pepi, por Dios, ve derecha, ve derecha, ve derecha.